Hola a todos chicos, muy buenas, bienvenidos, he vuelto al canal, bienvenidos a Critical Dice de nuevo, así que bueno, hoy es un día en el que me gustaría pues anunciaros que también me gustaría deciros que bueno, toda la gente que queréis entrar en el clan, si queréis entrar, yo como hago mi reacto moderador, ya sabéis que voy consiguiendo lo primero lo que quiero conseguir son las skins, pero voy a ir ampliando el clan, como podéis ir viendo de skins tengo casi todas, y de las tochas pues no es que queden muchas, bueno si aquí hay bastantes, así que me queda la tocha, y tengo una tocha también, pero quiero decir, según me vayan tocando tengo la gran mayoría, aunque sean de tieres bajos, tengo la gran mayoría, así que como os he dicho de esto también solo me falta una de las pistolas, me faltan como menos en todas, en respecto a las pistolas, en realidad tengo una de las de las pistolas, y esta, estaría la Antic, que me gusta bastante la Dreamcatcher, pero no, y la Spock, que no me gusta mucho, pero, pues me cogeré las pistolas, esta me falta la Fenix, pero tengo la Peacock, que me encanta también, y cuchilla, ya no haré un rato cuchilla, porque hola, hola haré, si no consigo el moderador, eh, si ya tengo el moderador, porque si, también deciros que, oye, uuuh, eh, es que me he quedado flipando en el nombre, eh, deciros, eh, a lo mejor estaría bastante manco, ya jugando a la tablet no me gusta tanto, pero bueno, en lo que hay no tengo teléfono, pero igualmente me divierto jugando, esto es un poco más, pero bueno, el cash, espero que no tenga lag, todos los que os queríais unir al clan, si sois buenos, y sois activos, me lo dejáis el nombre por los comentarios, y yo os añado, buenos tasa 1.30, 1.40, pero, a ver, buenos a partir de tasa 1.50, pero los que sois activos, pero muy activos y buenos, tasa 1.30, 1.40, podéis entrar, porque sois muy activos, y que además se vea que no sois malos, como no sois como los típicos, uy, casi, como los típicos operativos, que, o los típicos normales que juegan, un poco son malísimos, no sois felices, no hay quien los aguante, veis, es que, bueno, se me ha distinto, no se para que coño me he cogido buró, tío, no llevo ni una, tío, no llevo ni una, tío, no llevo cago en la leche, cago en la leche, cago en la leche, espérate, cago en la leche, 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 cago en la leche No hay casi nadie Tío, como no mato Es imposible no matar con AU Me he cambiado la configuración porque no me va bien Bueno, ojo, ni se me ha agachado, ¿sabes? ¿Media hora para matar con la AU? ¿What? ¿Qué pasa? Tío puta mierda Ya podía haberme matado entre la gala Es que parece que me maten siempre con retraso Tío vaya mierda Me caigo en mi puta madre No mato Joder A ver no sé por qué me pongo Si venga existencia Ha quitado estabilidad la hoja encima Si no lo de aquí un momento me haré un rankeado O sea un rankeado en un plan ranked Si me haré un rankeado Mi rankeado es matar a uno y pirarme O sea Es bastante guarro Cómo decirlo pero Es Hostia Estoy metiendo Esto podemos dar franca A menos que no quede en negativo Bien hostia Vengo a hacer las misiones de hoy Así que tendréis bastantes vídeos en mi canal Me he cansado de hacer vídeos cortos Voy a hacer un poco más de vídeos largos Sé que algunos números pedís Se nos hacen muy largos Eh bueno pues Miros cortos pues Ya ni edito Porque si tengo edito Se me quedan vídeos largos seguro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aquí 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 está Dios tío Me cago en mi puta madre Si la AUG parece que le han quitado daño O sea ya está En parte En parte os voy a decir Que está bien que le han quitado daño A la AUG El tema es que entonces Ya no corresponde a su precio No sé si Me seguís Joder me ha salvado la vida Joder me ha salvado la vida Solo llevo 8 con la AUG Vaya puta mierda Si no Cuando acabe esta partida Me puedo ir a plaza Intentar completar las misiones Que me falta No es fornada No es fornada Pero plaza Siempre me ha salvado más Para hacer misiones Es que sabía perfectamente Que me había visto Te ha matado el compañero Estoy seguro que me ha visto Por eso le he matado Digo al menos me llevo una abeja Y después que pase lo que pase Porque O sea Estaba cantado Me ha visto Hombre si me ha visto Y como que no me ha atar Parece que Que he tirado ¿Aspalines o que? Su puta madre Espalda Para hacerse un bolna Hostia La había confundido con un cuerpo Hijo de puta Pero me ha matado con el MK12 Igualmente O sea Eso no tiene verdad Si queréis Me meto yo a matar Con el MK14 A ver que racha me saco Entonces Si que ya pasa Tío Es que con la hoja anterior Hacíais estos kit marques Y vamos Lo matabas Te lo cepillabas Yo que se ha quedado Puta mierda Es que me cago en la hostia Es que no vato Esto es una mierda Le he metido a tantos kit marques A uno que en la anterior actualización Os digo yo Mis asistencias Tío Cuatro asistencias Me lo estás diciendo En serio A mi Puro me encanta Porque es un mapa En que te pones Pensando a la partida Al menos yo No puede ser que lo haya metido No se en cuantos tiros No se haya muerto Ahora para que estén tocados O sea Ahora me gustaría saber A cuanta vida se queda El tipo counter strike Pues lo mismo Me gusta A ver a cuanta vida se llega A quedar Es que Es que O sea Prefería Que no me dicen Ni una puta existencia Venga A cagar chaval Les pensaba que no sabíais Que estabais ahí Venga va Estaban campeando A ver que más Que podían hacer No quedan balas Ni nada Bien Por fin Algo que mata Tío Pero tengo que hacer La misión A Bueno Me han matado Pero tengo la A 9 8 Remontando Un marcador Va Hostia Mato una más Con la A Que me voy a plaza Porque a lo mejor En una partida puedo sacarme más No por el daño que haga Sino por los prefires Que puedo hacer Es interesante Hacer un prefire En plaza De ahora parece La A Que no sirva para nada Tío Es que También Algunos se quejaron A critical A critical force Y a Si es que mata Si es que mata más Si es que En si mata más La GCR Que eso Venga Una misión Que he completado Pero sigo estando Pues en la mierda Es que mira Cuántos le tengo que dar Si un cargador Son 30 Y me quedo con 9 balas Gasto 21 balas Para matar a alguien Que está aquí Cachonemos Si hay más de más ganas Pues no Se va a sacar La GCR Ya han cazado Que no mata Tío Me recuerdo La MP7 A media distancia Me van a matar He hecho prefire Pero a ver Si lo mata Ahí está Y que me hayan dado Asistencia Al menos que no matase A mis compañeros Estaban haciendo muy bien A ver Se puede decir Que estamos campeando Se puede decir Que el auge Es bastante mala O sea Le he dado Uno en la cabeza Dos al menos En cuerpo O tres Y aún así No lo mato Asistencia O sea Flipa con las asistencias Que me malo O sea Me dan Asistencias Por todo Es Flipante Me cago en la Cágate en la puta Por el respawn Que te ha hecho critical No te ha quejar Critical Como he hecho yo Mil veces Lleva uno Bueno Pues salgo Salgo Venga va 17-12 Así que chicos Espero que os haya gustado Dejad un buen like Si no lo estáis Un saludo Y hasta la próxima Adiós